No me abandones así, hablando solo de ti Ven y devuélveme al fin con la sonrisa que senté Una vez más, tocar tu piel, cuando suspirar Recuperemos lo que se ha perdido Regresa a mí, quédeme otra vez Borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí Y me regresí, yo no quiero llorar Regresa a mí Extraño el amor que se fue Extraño la dicha también Quiero que vengas a mí y me vuelvas a quererme No puedo más, si tú no estás, tienes que llegar Mi vida se apaga sin ti a mi lado Regresa a mí, quédeme otra vez Volra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí Dime que sí, yo no quiero llorar Regresa a mí No me abandones así Hablando solo de ti, hablando solo de ti Hablando solo de ti, devuélveme la pasión de tus brazos Regresa a mí, quédeme otra vez Regresa a mí, quédeme otra vez Regresa a mí, quédeme otra vez ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 La luz que tu dais I pray we'll find your life Nel cuore resterai And hold it in all hearts A recordarci che When stars go out each night L'eternas telasir Nella mia preciera Let this be a prayer Quanta fede c'è When shadows fill our day Lead us to a place Guide us with your grace Give us faith so we'll be saved Sogniamo un mondo senza più violenza Un mondo di giustizia e di speranza Ognuno dia Manual suo Vicino Simbolo de pace Di fraternità La forza che ci fa We ask that life be kind Il desiderio che And watch us from above Ognuno troviamo We hope each soul we'll find In torno dentro se Another soul to love Let this be a prayer Let this be a prayer Let this be a prayer Just like every child Just like every child Need to find a place Guide us with your grace Give us faith so we'll be saved And if you will find a prayer In torno dentro I am just a prayer Send all questions And if you will find a prayer In torno dentro In torno dentro And if you have a prayer ¡Gracias! 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 ¡Sing, my Angel of Music! ¡Sing for me! ¡Sing! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No. Gracias. No. Gracias. No. 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 y 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